Hola a todos, hoy vamos a hacer un disfraz de los gnomos que salen en la película de Pesadillas, esos gnomos de jardín que de repente se vuelven un poco más malos. Sí, la película Pesadillas la van a estrenar en España el 29 de enero y es una película muy divertida en la cual un chico se traslada de la ciudad al pueblo y está un poco triste por ese hecho hasta que conoce a dos amigos, a una niña muy guapa que se llama Hanna y a otro que se llama Chávez. No quiero haceros spoiler, no os voy a contar ni el final de la película ni nada parecido. Solo deciros que Hanna es hija de Stein. Stein en la vida real es el escritor que hizo la serie Pesadillas, unos libros en los que en cada uno aparecían distintos personajes malvados. Uno de ellos es un libro que escribió que se llama La venganza de los gnomos y en ese libro es donde aparecen nuestros gnomos maléficos, los del disfraz de hoy. Pues bien, en la película Zack se mete un día en casa de Hanna porque le resultaba un poco extraño todo y descubre unos libros, los libros que había escrito el padre, Stein. Pero bueno, no os voy a contar más, os voy a poner un trailer. Y si la casa de al lado escondiera un mundo secreto más allá de tu imaginación. Que nadie mueva un músculo. ¡Corre! La aventura... ¿Qué ha sido eso? El niño invisible más grande del año. Eres tranchante. Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy. Vamos a hacer en el vídeo los complementos. Vamos a hacer el gorro de gnomo, la barba y la hebilla del cinturón. Después, en casa, vosotros podéis conseguir el resto de cosas. Una camiseta grande, unos pantalones y unas botas de agua. Bueno, pues vamos a empezar por el gorro. Yo para hacerlo he usado fieltro que me parece que queda mejor en este caso que la goma eva. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es medir el contorno de la cabeza. Para eso cojo un metro, o si no tengo, con un simple hilito nos vale. Pues hemos cogido, medimos el contorno justo donde va el gorro. Y una vez que tenemos la medida, lo que podemos hacer es un cono. Para eso, imaginaros que el contorno son 8 centímetros. Pues marco 8 centímetros en mi papel. Y luego en la mitad, en los 4 centímetros, pongo un poco para arriba. Y otro para abajo. Que el total de esa otra raya sean también 8 centímetros. Ahora en la parte de abajo, trazo un arco. Y en la parte de arriba, hago un triángulo. Así de esta manera, tengo el patrón. Es un patrón que queda bastante alto el gorro. Si no lo queréis tan alto, pues en vez de 8 centímetros, dejáis un poco menos. 6, lo que sea, vais mirando. Bien. Pues una vez que tengo el patrón, lo recorto en fieltro. ¿Veis? Se queda en forma de cono. Lo doblo por la mitad y lo coso o lo pego a un lado. Yo lo voy a pegar. Ya está. Bueno, hay otra manera más rápida que es hacer un triángulo normal. Y ahora el triángulo lo voy enrollando sobre sí mismo. ¿Veis? Que queda ahí como una cosa rara. Pues vamos a hacerlo otra vez. Le ponemos pegamento en uno de los lados. Y ahora el otro lado lo enrollamos de forma que quede solapando el lado donde hemos puesto pegamento. Pues ya está. Esta manera es mucho más rápida. Ahora solo tengo que poner el pliegue en la mitad y cortar igualando la parte de arriba. Y ya está. Ya tengo hecho el cono. ¿Veis? Es una forma muy rápida de hacer un cono. Ahora igual un poquito. Ya está. Se lo voy a probar a nuestro muñeco. Ya sabéis que siempre usamos este muñeco para que sea más fácil que veáis los ejemplos. Pero yo lo voy a hacer también a tamaño natural, ¿eh? Porque luego se lo voy a poner a gris. Bueno, pues nada. Se lo metemos al muñeco. ¿Veis? Queda bastante alto lo que os decía. Este está hecho la misma media de diámetro que de alto. Bueno, pues yo he hecho también uno grande. Como era más ancho que lo que era en mi fieltro le he tenido que hacer una junta. Me he tenido que juntar dos trozos de fieltro. Vamos ahora a hacer la barba. Yo para hacerla he usado bolitas de algodón, rollitos, ¿veis esos que están ahí? Y fieltro blanco. Lo primero que hago es medirme el contorno. Cojo un folio, me lo pongo en la cara y marco justo hasta delante de la oreja. ¿Veis? Bueno, pues ahora vamos a sacar el patrón. De los dos puntos que he marcado lo que tengo que hacer es una barba. Puedo hacer más larga, menos larga, no hace falta que ocupe justo un folio, ¿eh? Lo puedo hacer más. Y luego podría con ese patrón cortar directamente. Fijaros, este es un borreguito de un disfraz de pastora de gris, ¿eh? Podría cortar ahí y ya la tengo. Pero bueno, por si no tenéis esos borreguitos vamos a hacer otro tipo de barba. Bueno, pues sobre un fieltro blanco voy a marcar el patrón y lo voy a cortar. No os olvidéis que tiene que tener boca. Para hacer la boca yo lo único que he hecho es una vez que estaba cortado el patrón, ponérmelo encima de la cara y marcar para ver por dónde tiene que ir. Y ahora podría hacer dos cosas, o poner todos los redondelitos pegados, o más fácil desenrollarlos e ir poniéndolos en tiras pegados a mi fieltro. Entonces, vamos a ir cortando tiras y luego ya lo pegaremos. Cuando corto las tiras aprovecho las partes pequeñas para tapar las zonas más cortas de la barba. Y así voy poco a poco cubriendo todo mi fieltro. Bueno, pues ya veis, ya lo tengo todo pegado. Solo me falta la parte de arriba y la boca. Entonces voy a acabar con esa parte poniendo trocitos pequeños. Y una vez que acabamos de poner todo, lo que vamos a hacer es cortar un poco la forma que queremos y pegar con cola caliente el algodón al fieltro. Una vez que acabamos de pegar es interesante abrir un poco para que no se noten tanto las rayas. Pero bueno, tampoco os paséis porque a fin de cuentas es algodón y se puede estropear. Bien, pues cuando tenemos esto vamos a hacer ya los bigotes, los que van en la parte de la boca, de arriba de la boca. Pues cortamos otras dos tiras y ponemos. Si vemos que no nos queda muy gordito, pues ponemos otra tira encima. Vale, así hasta que quede el bigote que queremos. Vamos a poner una gomita que vaya alrededor para poder ponérnosla y nos la pondremos por detrás de las orejas, como si fueran unas gafas. Entonces vamos a hacer un agujerito en nuestro fieltro. Pasamos una goma. Y antes de cortarla, lo que hacemos es ponerle un punto de pegamento caliente y pegar encima el algodón. De esta manera, a la vez que disimulamos el nudo, lo que hacemos es fijarlo. Bueno, pues hacemos lo mismo. En el otro lado ya tenemos nuestra barba. Ahora con el mismo sistema de la barba vamos a hacer las cejas. Para eso recortamos fieltro, dos trocitos de fieltro en forma de ceja y a esos trocitos les vamos a poner encima algodón, igual que hacíamos con la barba. Lo pegamos también con cola caliente y ya tendremos las cejas muy fáciles. Solo tenéis que recordar que las cejas de los gnomos son muy grandes. Podéis hacer lo mismo también si queréis ponerle patillas o lo que queráis. Para poner las cejas en nuestro disfraz las podemos poner directamente en el gorro, si el gorro se queda muy cerca a las cejas reales nuestras. O también podemos poner un poco de cinta de doble cara en la parte de atrás donde está el fieltro y pegárnoslas encima de nuestras cejas. Bueno y vamos ya con el cinturón. Para hacerlo yo he usado un papel de aluminio de color oro, un poco de fieltro y un trozo de cartón. En el trozo de cartón voy a hacer dos aberturas, una más grande y otra más pequeña. La pequeña es que solo hace falta que pase por ahí mi fieltro, entonces no hace falta hacer una muy grande. Bueno pues una vez que lo tengo dibujado procedo a cortarlas y a forrarlas con el aluminio de color oro. Si no tenéis aluminio podéis hacer goma eva amarilla que parezca oro o incluso pintarlo con un rotulador permanente. Bueno veis, lo forro. Una vez que lo forro lo voy a pegar al fieltro. He cortado una tira de fieltro bastante más grande que el tamaño de la cintura de Chris porque puedo poner si quiero un almohadón debajo de la camiseta, entonces necesito más cinturón. Bueno pues como veis pongo pegamento y pego el fieltro en la parte de atrás donde está la abertura más pequeña. Y ahora para que funcione el cinturón solo tengo que meter el trozo de fieltro por la abertura pequeña y pasar por la grande. Y ya está, ese es mi cinturón. Cuanto más pequeña sea esa abertura más justo queda el cinturón. Y ya tengo mis complementos, mis cejas, mi gorro, mi cinturón y mi barba. Bueno, ¿qué os ha parecido el disfraz? Voy a decirle a Chris que se lo pruebe. Bueno, mirad mi gnomo de jardín. Si nos fijamos, ¿veis? Se ha puesto unas botas, no son de lluvia, pero bueno, unos pantalones negros, una camiseta enorme que es mía, claro. Ahí hemos visto el cinturón y vamos a ver un poco la parte de arriba también. ¿Veis? Esa camiseta, nuestra barba, las cejas y el gorro. Si queréis más información sobre la película no dudéis en dar al link de la imagen que os voy a poner ahora. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!